Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz, los invito a que se suscriban al canal, ya saben que nada más le tienen que hacer ahí a la campanita y les va a llegar la notificación cada vez que suba un video. Siempre debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook el Rincón de la Hechicera todas las dudas que tengan acerca de las citas de todo lo que hago a distancia. Las sanaciones, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad. Si quieren tener contacto con alguien que ya se murió, lo hacemos por medio de una lectura de tarot, lectura de runas, oham, vidas pasadas, hago muchísimas cosas. Entonces, bueno, manden un mensajito a mi página y ahí les voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de las citas y ahí les doy los costos. Las únicas redes sociales que tengo son las que están debajo de cada uno de mis videos y se meten desde ahí van a tener la seguridad de que soy yo la que contesta todos sus mensajes. Y todas las consultas son conmigo, con nadie más. Nadie trabaja para mí, nadie me ayuda, entonces no se dejen engañar, no me dejen sus datos debajo de cada uno de los videos. No les voy a llamar, no les voy a mandar correo, entonces no pongan ahí sus datos. Y bueno, ya saben, bueno, nos han preguntado mucho, para una lectura de tarot no necesito nada, ni nombre, ni fecha de nacimiento, ni signo del zodíaco, no les pido ningún dato. Entonces, bueno, mándenle un mensajito y ahí les doy los costos. Ya saben que son domingos de horóscopos, martes, hechizos, vitores, predicciones y jueves paranormal. Chequen los horóscopos de otras semanas porque puede ser que el mensaje a lo mejor de hace una semana o dos o tres sea el mensaje para esta semana. Entonces, pongan atención y vayan haciendo sus anotaciones y de los números, ya se los he dicho. Lo pueden reducir al mínimo, puede ser que esa fecha, puede ser a lo mejor esos días que sean a partir del momento que ustedes vean ese video. Tienen que conectarse ustedes con su intuición para saber qué les está diciendo ese mensaje. Pues ahora sí que pongan mucha atención. Gracias por los likes, por las muestras de cariño, por compartir los videos, por las cosas tan lindas que me escriben. Ténganme paciencia, voy poco a poco contestando todos los mensajes. Entonces, tengan la seguridad de que voy a contestar y a leer su mensaje, pero no se desesperen, por favor. Entonces, veamos a ver cómo va a estar ahorita Aries. Aries, ahorita vienen muchos cambios para ti. Estás en un momento en donde a lo mejor emocionalmente estás como en un pico, porque se ve como que estás en un sube y baja. Es importante también que centres tu energía en todo lo que tú quieres en este momento. Y también es muy importante que veas de aquí en adelante qué es lo que tú quieres hacer, dónde te quieres mover, hacia dónde quieres avanzar. Y sobre eso, tómala el control, toma la decisión, aviéntate a nuevas cosas. No te quedes ahí estancado por ese miedo, por cosas del pasado o por cosas que a lo mejor no se pudieron dar en algún momento. Atrévete, libera todo eso y eso te va a ayudar a moverte y avanzar. Es muy importante también que trabajes con los colores. Aquí te marca mucho que trabajes con el color azul. El azul te da paz, te da tranquilidad, te da intuición. Entonces a lo mejor o vístete de azul, a lo mejor prepárate agua, ¿no? También a lo mejor unas aguas podrías prepararte, podrías ponerles un cuarzo que sea blanco y a lo mejor ponla a cargar con el sol. Y bueno, el agua también ayuda mucho a nivelar esa parte emocional. Hazlo con esa intención y eso también te va a ayudar mucho. Hay un proyecto que viene nuevo para ti y aquí te marca el 5 que puede ser a lo mejor ahora en mayo, que sea algo bueno, algo que te propongan o que a lo mejor tu negocio tenga como un crecimiento importante. Ten cuidado ahorita con todas las decisiones que vas a tomar. No vayas a tomar nada precipitado, no seas arrebatado. Sé cauteloso en todo lo que quieras para que esto pueda ser, bueno, este año pueda ser uno para ti y estos nuevos comienzos sean también importantes y te ayuden a apertura de nuevos caminos. Y te marca también que pongas atención en los huesos y en las articulaciones y los números son 15, 13 y 22, Tauro. Tauro, no es momento ahorita de amor, no es momento de comprometerte, es momento de sanar tu corazón, es momento de cerrar ciclos de todo lo que tienes ahí pendiente, de todo lo que tú tienes que soltar para que te puedas mover y puedas avanzar. Hay un ciclo que tienes que cerrar de una relación, aquí se ve que hubo una traición, una mentira, algo pasó que a lo mejor esa relación no pudo fluir. Aquí también te marca algo muy importante. Es importante también que cierres todos los ciclos que tienes ahí abiertos de todo. Tienes muchas cosas inconclusas energéticamente, porque las cosas hay que cerrarlas no terminando lo que uno iniciamos. Por ejemplo, si me inicia un curso, termina el curso. No, hay que cerrarlo energéticamente para que se abran nuevas oportunidades. Si no, por así decirlo, como todas las casillas que pudieras tener, por así decirlo, o esas puertitas, todas están ocupadas con pendientes. Entonces, cierra esas puertas, arregla todo eso que está ahí para que se abran nuevas oportunidades. No es buen momento ahorita si te quieres cambiar de casa, espérate un poco de trabajo. Si tú quieres iniciar un nuevo proyecto, es muy buen momento para que lo empieces a plantear desde ahorita, pero no para que lo hagas ahorita. Espérate un poquito, aquí te sale el 4, entonces espérate en abril, o de abril en adelante, para que las cosas empiecen a fluir y empiecen a estar mucho mejor. Ten cuidado con el dinero, con las inversiones, con los préstamos, porque se ve que por ahí puedes tener como algún problemilla. Te marca aquí que tengas mucho cuidado con el estómago y con el cuello, pero aquí sobre todo marca como la parte de atrás, o sea, el cuello vendría siendo como toda la parte de la columna, porque marca más el cuello y la parte de las cervicales hasta el coxis. Y los números son 15, 27 y 21, Géminis. Géminis, hay algo que te hicieron hace tiempo, aquí te marca un trabajo de brujería o un bloqueo, o algo que te esté estancando que te impide avanzar. Es momento de que liberes toda esa energía, que liberes todos esos apegos. Si tú hiciste algún trabajo de brujería o hiciste algún amarre o algo, también rómpelo. Rompe todo eso para que todos esos lazos al deshacerse, te dejen libre, en libertad, para poder hacer todo lo que tú quieras y para que te lleguen nuevas oportunidades. Aquí hay algo que te marca también relacionado con una mascota. Entonces, sana tu relación con esa mascota, si es que no está esa mascota, se murió o algo. O aquí también te marca como trabajar con esos aspectos de ese animal que es importante para ti. Podrías usarlo de dos formas y eso te va a ayudar muchísimo. Hay una persona en tu familia que se ve que no está bien, que has tenido muchos problemas. Aquí marca como de dinero, a lo mejor como que ha perdido todo. Es una persona que le han ayudado, ayudado, ayudado. Y es como si fuera como un barril sin fondo. Le ayudan, le ayudan y nunca hace nada por él mismo. Y a lo mejor todo lo que le dan, pues lo vuelve a tirar a la basura porque no le cuesta trabajo. Entonces, no todas las personas hay que ayudarlas. Hay personas que tienen que tocar fondo para entender la lección y para ser agradecidos. Entonces, pon mucha atención. Y ahorita te marca que vienen cosas nuevas para ti. Hay nuevos proyectos, hay nuevas cosas que se van a empezar a dar. Pero aquí hay algo muy importante. Empieza a hacer las cosas que tú quieres, pero empieza de poquito en poquito. No te vayas luego luego a lo grande. Porque puede ser que si te vas luego luego a lo grande, a lo mejor eso se detenga. Entonces, ve poco a poco porque vas a construir cosas como mucho más fuertes, mucho más grandes, pero sobre todo que tengan mucho más estabilidad y crecimiento. Pon mucha atención en los hombros, en la parte de los hombros y en la parte también del tórax. Y los números son 40, 44 y 36. Cáncer. Hay algo que está ahí pendiente de una casa, de unas escrituras, de unos papeles, de un contrato que es importante para ti, que se tiene que arreglar. También puede ser una visa, un pasaporte, una nacionalidad, porque al final es tu casa, el lugar donde tú estás o el lugar donde tú vives. Cualquiera de esas dos. Y te marca también que ahorita es muy buen momento para todo lo que tenga que ver con iniciar proyectos, con cambiarte de casa, con hacer todos los cambios que tú quieras. Es muy buen momento. Y también aquí te marca que tengas también como esos momentos para estar solo. Es momento de aislarte, es momento de empezar a hacer cosas que tú quieres. Es momento de escuchar a tu corazón. Y es momento de sanar tu corazón y sanar tu niño interior. Sana la relación con tus padres, de algo que quedó ahí del pasado, porque eso te va a ayudar mucho a que toda esa energía fluya y que no traigas cargando tantas cosas. Hay proyectos que se van a empezar a abrir, vienen cosas buenas para ti. Puede ser que estos primeros tres meses, o sea, bueno, los primeros tres meses que sigan de aquí en adelante, puedan ser todavía un poquito lentos. Porque aquí te marca el 6, como que a partir de junio en adelante, las cosas se pueden destrabar y pueden empezar a ir mucho mejor. No quiere decir que antes te vaya mal, pero puede ser que las cosas estén un poco lentas. Entonces, ten cuidado y trabaja mucho también la parte, aquí te marca de la paciencia, la paciencia y la tolerancia. Trabaja mucho con eso. También aquí te marca que tienes que trabajar con el color verde. El color verde, aparte de que ayuda a la estabilidad, al crecimiento, a la fertilidad, también ayuda para tener paz y para tener salud. Entonces, trabaja la salud física, mental y espiritual y eso te va a ayudar mucho a que todas las cosas empiecen a mover, o sea, favorable para ti y que puedas encontrar, así que, tu camino en el mundo. Y los números son 9, 36 y 24 y pon mucha atención en los brazos. Te marca aquí desde el hombro, toda la parte de los brazos y chécate también los dedos de los pies porque por ahí se ve que hay algo. Puede ser a lo mejor un panete, unas enterradas, un hongo o que a lo mejor tengas ahí el pie plano, que tengas algo ahí en el pie que no esté al cielo. Es momento de liberarte, es momento de hacer tu propia vida, es momento ya de cortar todos esos lazos familiares, esas creencias y esas limitaciones que te están impidiendo avanzar. Es momento también de delegar, es momento de trabajar en equipo, es momento de ponerte en acción de eso que tú quieres porque eso te va a ayudar mucho a que se abran los caminos y que vengan muchas nuevas oportunidades para ti. Hay algo también que te va a salir aquí como de un proyecto o de un trabajo que puede ser bueno para ti, pero aquí te marca que puede ser algo que puede ser muy bueno en este momento y a lo mejor para final de año no. Puede ser aquí como los 6 primeros meses del año, 7, sea algo que vaya súper bien y luego se pueda detener un poco. Entonces trata de buscar hacer algo a la par porque eso te va a ayudar mucho que ahora sí que no te quedes luego esperando y digas híjole, pensé que esto iba a funcionar durante todo el año, nada más funcionó un ratito y otra vez estamos como en la parte intermitente. Ten mucho cuidado con las vías urinarias porque aquí se ve que la energía está muy estancada ahí y te marca también mucho la cabeza. Entonces chécate todo lo que está en la cabeza y los números son 8, 15 y 26. Virgo. Hay una relación que necesitas soltar, aquí se ve que fue un compromiso o algo que no se dio o no se dio como tú querías, pero aquí lo importante es que tú cierres eso en tu corazón, que tú liberes todo eso, se ve que en el amor no te ha ido muy bien, que ha habido ahí como algunos obstáculos, algunos problemas, pero hay cosas que vienen desde tu infancia, hay muchas cosas que vienen desde tus padres y que por eso las relaciones o en el amor no te ha ido bien, tienes que sanar esas huellas de abandono, tienes que mover toda esa energía que está estancada y dejar de estar a lo mejor esperando a esa persona del pasado para que regrese. Date la oportunidad de que lleguen nuevas personas a tu vida y de que lleguen también nuevas oportunidades al trabajo, a los proyectos, porque si tú estás esperando cosas del pasado o de lo que sea, pues no vas a traer nada bueno porque al final ese pasado es lo que te está llevando a lo que estás en este momento. Entonces trata de renovarte, de hacer cosas nuevas y de recibir cosas nuevas. Abre tu corazón, necesitas trabajar con el chakra del corazón que se ve que lo tienes completamente cerrado, equilíbralo, ábrelo para que te pueda llegar algo bueno para ti. Te marca que pronto vas a hacer un viaje que va a ser importante para ti, donde puedes hacer cosas de trabajo, de proyectos o de ahí se va a ver como una apertura para cosas nuevas. Y los números son 9, 35 y 22. Y también te marca que pongas mucha atención en el oído. Entonces, bueno, chécate en esa parte, Libra. Libra es momento de renovarse, es momento de empezar a hacer nuevas cosas, pero es importante no mentir. No le mientas a las personas que amas y han confiado en ti. Sé muy cuidadoso, muy cauteloso, porque al final puedes hacer algo que lastime a los demás. Entonces, ten mucho cuidado en ese aspecto. Y sí te marca que es muy importante también que cierres los ciclos que tienes ahí abierto. Hay personas a lo mejor que quieren regresar de tu pasado, no les des oportunidad, tenés la puerta completamente cerrada. Este año vienen cosas nuevas para ti, vienen muchos cambios, hay muchos ciclos que se van a cerrar, muchas oportunidades que van a llegar y estos próximos días van a llegar a cosas buenas para ti. Pronto aquí te marca que vas a recibir un regalo, pero aquí te des como un papel o un dinero, algo que pueda ser muy bueno para ti. Puede ser también un diploma, una certificación, una carta, algo que estés esperando. Y te marca también que van a venir nuevas oportunidades, entonces no te desesperes, hay cosas que van a venir pronto, pero espérate, porque todo este año va a ser de mucha transformación, entonces tú no trates de ganarle al tiempo. Todas las cosas se van a dar poco a poco. Los números son 33, 32 y 46 y te marca que pongas atención nada más en la piel, acné, ronchas, salpullido, todo lo que tenga que ver con la piel. Scorpio. Scorpio, vienen ahorita cambios para ti, este año está siendo muy bueno, hay cosas que se han estado moviendo, aquí te marcan regalos, te marcan nuevas oportunidades, te marcan nuevos proyectos, que te van a ayudar a que toda esa energía empiece a fluir y que empieces a estar bien. Hay alguien que ya se murió, que no te pudiste despedir, que cumple en estas fechas, cierre ese ciclo y también aquí te marca que te tienes que empezar a acercar mucho más a tu familia o a las personas que son importantes para ti. Tienes todo para que te vaya bien, para que tu negocio crezca, para que tus proyectos se den, o si estás estudiando, para que puedas lograr eso que tú quieras, pero de repente te falta confianza en ti mismo. Si tú empiezas a confiar mucho más en ti, te vas a dar cuenta que hay muchas oportunidades y hay muchas cosas que tienes enfrente y que a lo mejor no les habías dado el valor que realmente merecen. Hay un dinero que vas a recibir pronto, que es un regalo o puede ser un bono o un dinero que te dé bien. Ten mucho cuidado de no malgastarlo o no invertir en cosas que a lo mejor puedas perder tu dinero o se quede el dinero estancado. Los números son 15, 43 y 26 y aquí te marca que pongas mucha atención en las muñecas y en los tobillos. Entonces checa mucho, mucho esa área. Vamos a agitar. Sagitar, esto es en un periodo de transformación en donde hay muchas cosas que se van a empezar a mover, cosas que van a empezar a crecer. Todo lo que tenga que ver con tu cuerpo, mente, espíritu, ponle atención, trabaja en todo aquello que tú necesitas en este momento. Es momento de que empieces a hacer cosas por ti, para ti. Date un respiro, date unas vacaciones, date esa tranquilidad que tú necesites y aquí te marca que este año va a ser un año de viajes o de movimientos, cambios de casa, cambios de ciudad, cambios a lo mejor de trabajo o empezar a hacer cosas diferentes en tu trabajo. Hay cosas buenas que vienen para ti, no dejes que las personas negativas ahora sí que empañen tu felicidad. Céntrate en las cosas que tú quieres. Es buen momento si te quieres hacer algún tipo de cambio, si quieres a lo mejor sacarte una muela, ponerte implantes, todo lo que tenga que ver también con la boca, te marca que es muy bueno. Y te marca aquí que pongas atención, aquí marca nada más con dolores de cabeza, que esté migrañas o que a lo mejor no estés durmiendo muy bien. Entonces, limpia tu casa, limpia los espejos porque puede ser que alguien te esté ahí trabajando o te esté haciendo algo para que no puedas tener ese éxito que tú quieres. Ahorita los números para ti son 15, 8 y 29. Capricornio, Capricornio, tienes que poner la balanza ahora sí que en partes iguales, no te vayas solamente para una cosa, tienes que tener equilibrio en tu vida, en todo lo que hagas y eso te va a ayudar a tener muchas oportunidades para que todas las cosas empiecen a mover, puedan avanzar y tengas ahí ahora sí que muchísimas posibilidades de poder hacer cosas. Hay algo también aquí que te marca que es importante que arregles pero aquí marca como de unos papeles de una casa, esto sí es de una casa física, que es algo de tiempo atrás. Si tú estás esperando a lo mejor que te vendan esa casa, que arregles los papeles donde tú estás, o sea, te marca que puede ser buen momento pero eso se puede retrasar. Ten mucho, mucho cuidado porque aquí te marca una demanda o problemas legales pero como de alguien hacia ti. Entonces, ten mucho cuidado, ten cuidado también de no caer en fraudes, en chantajes porque te marca como que tengas mucho cuidado con eso y cuidado también con chismes, chismes, enredos porque tienes mucha energía negativa a tu alrededor y los números son 1, 3 y 25 y pon mucha atención porque aquí te marcan los pulmones y también los riñones. Entonces, pulmones, riñones y también te marca asma o alergias. Entonces, chécate. Acuario. Acuario, estás esperando ahorita visitas, estás esperando reunirte con alguien o reencontrarte con alguien. Las cosas se van a dar, pueden ser lentas, no te desanimes y por algo no se dan en los tiempos que tú quieres. Hay cosas en las que tienes que trabajar y sobre todo ser agradecido, ser agradecido y a lo mejor estar al pendiente de las personas que te han apoyado, que te han estado ayudando. No creas que todo tiene que ser alrededor tuyo y nada más que seas tú, tú, tú lo más importante. También hay que dar un poquito de todo lo, o mucho, ¿no? de lo que tú recibes. Tienen cosas nuevas para ti, ese año va a ser muy bueno, vienen oportunidades, vienen retos, vienen cambios, pero aquí te marca también que si tú tienes que trabajar esa parte de la gratitud y muchas cosas internas para que a lo mejor eso que viene para ti lo puedas disfrutar de lo mejor o la mejor forma y que llegue más de eso, tienes que trabajar primero esa parte para que puedas disfrutar todo lo demás. Sé un poquito más compartido, no seas envidioso y no seas codo, porque eso, si no, te va a frenar esa prosperidad y ese éxito. Y te marca también que pongas mucha atención en la parte hormonal, te marca también aquí la parte de las articulaciones y las venitas, que eso también puede ser a lo mejor como la parte de la circulación o que sean varices. Y los números son 11, 15 y 49. Pisces, ten cuidado con chismes, con enredos, con traiciones, porque tienes muchas personas que hablan a tus espaldas, personas que a lo mejor te están impidiendo ese crecimiento que tú quieres, mueve, te avanza, hace eso que tú quieres, trata de ser reservado, no cuentes ahorita tus proyectos, hay cosas que a lo mejor ahorita tenías ya como casi en la puerta, se van a detener o no se van a dar en los tiempos que tú quieres, no te desesperes, no te deprimas, estás en un proceso de cambios, de cierre de ciclo, entonces deja que toda la energía vaya fluyendo, que todo se vaya acomodando y aunque sean las cosas despacio, vas a avanzar. Entonces es momento ahorita como de hacer una pausa, de centrarte y decir a ver qué está pasando en este momento, qué quiero hacer, hacia dónde me debo de enfocar, para que muevas tu energía hacia eso. Pon mucha mucha atención, aquí te marca todo lo relacionado a la fertilidad y también te marca que puede haber como algún problemilla de la presión o del corazón, entonces pon mucha atención y ten cuidado también de no caer en una depresión, que esa tristeza a lo mejor de cosas que están tan estancadas, pues a lo mejor luego te vayan a causar algún problemilla, entonces pon mucha atención y libera esta energía, los números son 34, 69 y 22, entonces bueno, ya saben, tenemos mucho que trabajar en estos días, viene una energía ya de la primavera, una energía de renovación, tenemos muchos cambios, la energía va fluyendo, el lugar donde estamos va fluyendo porque al final los ciclos de las cosechas se van moviendo y la rueda del año también, si nos sincronizamos con eso van a ver que su vida va a ser mucho más próspera, van a tener más éxito, más equilibrio y se van a poder encaminar hacia las cosas que ustedes quieran, espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video y les mando un beso con mucho cariño. Música Música